¿Qué es el libro Post-Neoliberalismo y Penalidad en América Latina? Mi nombre es Máximo Soso, soy profesor de la Universidad Nacional Literal en la Argentina y acabamos de publicar en un claxo el libro Post-Neoliberalismo y Penalidad en América Latina, que es un esfuerzo colectivo con colegas de Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina por tratar de entender el proceso de surgimiento de alianzas y programas políticos post-neoliberales en estos cuatro países y su impacto en el campo penal. El eje fundamental que el libro plantea discutir en términos comparativos es cómo alianzas y programas políticos que tenían una agenda de superación del legado del neoliberalismo en algunos casos reproducen en forma muy fuerte estrategias y acciones en el campo penal que caracterizaron el momento neoliberal precedente y cómo en algunos momentos esa continuidad sí se ve interrumpida, cuáles son las condiciones y de qué manera uno puede aprender para la lucha hacia el futuro. Los invito a bajar el libro en la página web de Claxo, también pueden ahí comprarlo. Gracias.